Con el motivo de la celebración del Día de la Marimba, el titular del Ministerio de Cultura y Deportes José Luis Chea, instó a los guatemaltecos, especialmente a los artistas, a inculcar en los más jóvenes el gusto por la marimba y el reconocimiento del valor cultural de este instrumento, también símbolo patrio desde 1955. El llamado lo hizo desde la Plaza de la Constitución, donde se celebró un concierto en conmemoración de la fecha y donde asistieron decenas de capitalinos para deleitarse con el ritmo de las teclas morenas. En el evento se ejecutaron melodías de no menos de 10 grupos marimbísticos, entre los aplausos y alegrías de los asistentes. Buscamos resaltar el valor cultural de la marima, ya que es un símbolo nacional, es la columna vertebral de la cultura de Guatemala, dijo Chea. Todos los grupos, ustedes que son genios de la música, tienen una enorme capacidad de convocatoria y componen con acciones maravillosas, se incorporen a la marima, así como tienen instrumentos de percusión, guitarra, clarinetes, pues no hay nada malo y sería genial y hasta muy original y seguro sonoramente muy convincente que en sus canciones o en sus interpretaciones se incorporen a la marimba nacional. El ministro indicó que desde la cartera se están haciendo todos los esfuerzos, porque la juventud se acerque más a la marimba, pues sería genial que las generaciones venideras valoren plenamente a la marimba. Comenzamos con las marimbas sencillas, las marimbas de tecomate, la marimba cromática, y de ahí pasa, que permitió salir de la música tradicional para interpretar ya compases y música mucho más compleja. Y por último también tenemos al maestro Joaquín Orellana, que con sus útiles sonoros, pues marca la última etapa de la evolución de este instrumento, en el caso particular de Guatemala. En 1999 se declaró el 20 de febrero como el Día Nacional de la Marimba. Para DCA TV informó Noé Pérez.